Futbolistas que les arruinaron su carrera por un crimen que no cometieron. No cabe duda que la presunción de inocencia es uno de los preceptos legales más importantes en cualquier marco de un estado de derecho. Porque cuando esa presunción de inocencia se pierde y públicamente y socialmente se le condena a una persona extrajudicialmente sin un debido proceso judicial, ¡ay! Pasan cosas como las que le sucedieron a Benjamin Mendy, exjugador del Manchester City, quien fue arrestado y acusado en 2020 por hasta 7 cargos por delitos contra las mujeres, incluyendo, ya saben, ese feo delito que no podemos decir en redes sociales porque nos penalizan, pero que le dio rápidamente la vuelta al mundo en cuanto se conoció el caso. De inmediato, prensa, afición y público en general prejuzgamos el caso sin conocerlo, algunos con mala intención, algunos otros por mera ignorancia, pero el caso fue que hasta su propio club le dio la espalda con el simple hecho de haber sido acusado y señalado cuando eso en materia jurídica no conlleva una responsabilidad probada de nada. Porque mientras no se demuestre la culpabilidad de una persona en un juicio, cualquier procesado tiene el principio de inocencia a su favor. Sin embargo, Mendy fue despedido y tratado como un delincuente por la afición, la prensa y hasta su equipo. Y ahora, a un año y medio de su detención, Mendy fue absuelto por el tribunal de la corona de Chester por falta de pruebas suficientes como para poder atribuirle a la comisión de cualquier delito. Y es inminente preguntarnos, ¿y ahora qué hacemos? ¿Le pedimos una disculpa? ¿Que le regresen su trabajo? ¿Que siga su carrera como si nada hubiera sucedido? Ah, evidentemente eso es imposible. El propio Mendy lo ha reconocido y admitió que su carrera como futbolista está prácticamente acabada por lo feroz que ha sido la opinión pública con él y por cómo, aún con una resolución judicial a su favor, el estigma que hay sobre él por lo grave de sus acusaciones aún sigue generándole un señalamiento social importante, por lo que no solamente su carrera como deportista se vio afectada, sino también su vida privada. En el argot jurídico es bien conocido que, así como se debe de respetar siempre la presunción de inocencia para cualquier persona que es sometida a un proceso penal, también se debe de garantizar el respeto a las víctimas para evitar la revictimización de las mismas. Pero no solamente quien ha sido ofendido por una supuesta comisión de un delito es una víctima. En esta clase de delitos tan fuertes y delicados como en el que se vio inmiscuido Benjamin Mendy o en estos momentos Dani Alves o otros futbolistas en el pasado como Rubén Semedo, también los familiares de los presuntos responsables son víctimas de estas situaciones tan fuertes porque en caso de que se llegue a comprobar su culpabilidad, ellos la pasan fatal. Pero incluso comprobando su inocencia, también la pasan fatal. Porque durante todo el proceso legal, viven un auténtico infierno lidiando con las probabilidades del peor desenlace para su familiar. Y tristemente, en la inmensa mayoría de los casos, como ahora le ha sucedido a Benjamin Mendy, ya nada vuelve a ser como antes. Evidentemente nosotros no somos un tribunal para juzgar caso por caso y ventilar lo que en cada situación corresponda, pero sí podemos invitar a nuestra audiencia a hacer una reflexión sobre cómo nunca hay que apresurar ninguna clase de juicio sobre una situación que no conocemos, y menos cuando está de por medio la vida y felicidad de un grupo de personas. Fuerza y valor para todas las víctimas y para todos aquellos que estén buscando demostrar su inocencia ante un tribunal y para los culpables, todo el peso de la ley.